En esta segunda parte de Echa Mendoza lo prometido, turismo con gastronomía local en Puesto Díaz, La Valle. A tan solo 34 kilómetros de la ciudad de Mendoza, La Valle invita a vivir su propia aventura. Este departamento ofrece producción agrícola y artesanal, con sus métodos de cultivo, crianza de animales, técnicas ancestrales de elaboración de artesanías autóctonas, elaboración de vino familiar, casero, aceites de oliva, mieles, dulces y conservas en un paisaje rural que traslada los recuerdos de la antigua Mendoza. La Valle conjuga cultura, naturaleza e identidad. Hoy te invitamos a conocer Puesto Díaz en Colonia Italia, un lugar que integra las rutas gastronómicas de la provincia. Allí podemos degustar comida tradicional, empanadas en horno de barro, chanfaña y queso de cabra, mientras que el chivo se asa al fuego o a las brasas. Una excelente oportunidad para disfrutar en familia o con amigos. El fuerte siempre, el chivo asado en horno de barro. La empanada, la chanfaina, la chanfaina, que eso es una entradita, que es un plato muy tradicional. La empanada criolla, y bueno, las ensaladas, el pan casero, el vino, la gaseosa y el postre. Es un menú libre, a quedar satisfecho. Hay opciones, por ahí se da, para el que no le guste el chivo, se da el asadito tradicional, el pollo o el lechón. Siempre, siempre ha pedido, siempre con la reserva, y bueno, para poder estar organizado y poder decir, dar un buen servicio, siempre es buena la reserva previa para que así organizarse y que lo posible todo el mundo la pase bien y esté bien atendido. Uno viene acá y encuentra ese respeto, encuentra ese entendimiento de seres humanos y esa atención especial que tienen para todos los visitantes a este querido puesto Díaz, que ya está siendo reconocido en forma provincial y casi casi en forma nacional, ¿no? Eso es lo importante. Lo importante es que uno sepa conservar las raíces y sepa que hay cosas importantes en nuestra provincia, en la cual hay muchos que no conocemos y preferimos muchas veces decir, ah, me voy a ir a pasear a cualquier otro país, antes de conocer lo que es nuestro, lo que es nativo, lo que nos dice algo, lo que conserva la tradición de este bendito suelo como país. Además de la gastronomía del puesto, mendocinos y turistas pueden disfrutar de la naturaleza y cuatro cabañas totalmente equipadas. Capacidad por cabañas, 10 personas están totalmente equipadas, hay piscina para adultos, para el tiempo de calor, que ya se vienen los calores, y los calores lindos. Y bueno, ahí hay piscina para disfrutar, hay adultos y niños, hay piscina para chicos también. Y hemos sumado también cabalgatas. Hay un circuito muy lindo, un recorrido que se hace en parte de lo que es el cercano acá, que tenemos lugares muy bonitos. Lo que es bosque de algarrobo, hay dunas, hay llanura, y lo hacen con un guía para recorrer y, bueno, pasarla bien. Y ahí van contando historias y con caballos mansos, ahí para adultos y para chicos también, para hacer un recorrido ahí y disfrutarlos. Los invito todos los fines de semana, tenemos en puestos días, inclusive los feriados también, con todo, digamos, desde la gastronomía, la música, y para que todo el mundo disfrute y pase, digamos, en estos lugares de bien natural, algo diferente. Así que están todos invitados. Quiero un poco agradecer y felicitar a Marcela Navarro por su mejor labor periodística y, bueno, ha ganado el Martín Fierro. Felicitaciones, entonces le mando un abrazo, un cariño y muchas felicitaciones y éxitos. Gracias.